Música Muchos dicen, yo no puedo cambiar Música Mi carácter, nadie entiende Todos dicen, no cambiará jamás Música Porque dicen, no hay amigos aquí Música Si no quieres dar tu mano Y te encierras siempre en tu necedad Tu carácter te va a matar Huye de él Debes cambiar por tu propio bien Cuida tu hablar Y aun tu pensar No ofendas más Lo que Dios ha puesto en ti Música Jesucristo Transformame Mi carácter cambia Que ya no soporto más Música Muy difícil Imposible no Sé que el viejo hombre Enferraré Nuevo hombre Nueva vida Lo pasado Tienes que sepultar Tu carácter Te va a matar Huye de él Huye de él Debes cambiar Por tu propio bien Cuida tu hablar Y aun tu pensar No ofendas más Lo que Dios ha puesto Lo que Dios ha puesto en ti Música Jesucristo Transformame Mi carácter cambia Que ya no soporto más Música Muy difícil Si Imposible no Sé que el viejo hombre Te enterraré Música Nuevo hombre Nueva vida Nueva vida Y el carácter De Cristo 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 Gracias.